Hola a todas y a todos también los muchachos que me dicen ay no me gustó muchísimo tu video, se lo mostré a mi novia, mi novia quedó feliz bueno te vamos a comprar o bueno muchos más para hoy les traigo unos productos especiales para el cuidado de las manos y las uñas antes de eso también quiero comentar que estoy haciendo caso me dieron un consejo de las grabaciones con la cortina abierta entonces como que no mira que con esa luz no se alcanza a saber y tal y todo entonces ya puse la luz de este lado y cerré la cortina aunque es de día bueno les quiero mostrar que hoy estoy maquillada con varios productos de Oriflame les voy a mostrar tres de ellos como para hacer así más rápido la aclaración del maquillaje utilicé un producto de Jordani Gold voy a abrir para que vean así muy 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 bonito me gusta bastante lo utilizo como base antes de aplicar en las otras sombras duo color violeta y azul de Verme bueno hoy les muestro viene así con su brochita bastante linda super chiquita bueno de base entonces pues tengo esta sombrita ahorita les muestro muy bien y para el día es también importante utilizar un lápiz de ojos que sea claro ya les había mostrado los lápiz de ojos que utilizo para las noches y para la tarde en el día utilizamos también este lápiz de ojos de clon pencil es muy lindo es como un color blanco pero hueso como un color blanco piel muy muy linda se utiliza para el día para que la mirada sea un poco más radiante y más luminosa también estoy utilizando una máscara de volumen que llegó en edición limitada hace unos cuantos meses y le duró más o menos unos cinco meses de oriflán muy muy linda la pueden encontrar con el código 22873 si en algún momento vuelve a estar en el catálogo entonces estaré avisando es una máscara de volumen a larga de hora bastante agradable me gustó viene en el cepillito normal y pues bueno aquí nuestro cuidado de las manos y las uñas vamos a utilizar un fortalecedor de uñas que yo ya se los había mostrado es de Nalbox de Oriflame a base de Kiwi es un gel verde que huele muy rico para las uñas les voy a mostrar para endurecer las uñas para alargarlas para fortalecerlas y cuidarlas este es un gel que se deja durante 30-40 minutos más o menos antes del maquillaje de las uñas o bien sea el manicure que vayamos a hacernos entonces para el cuidado perdón son mis vecinos hay mucha huya bueno para el cuidado de las uñas este es lo aplicamos así igual que como lo hice en todo el resto de las uñas se va bastante rápido se seca bueno durante los 30 minutos hace su efecto pues yo más o menos lo dejo ese tiempo luego de eso entonces hacemos la la exfoliación para renovar la piel de las manos esto lo vamos a hacer con un producto que es de HANSPUR de Rewind de Oriflame para manos de Hard Care les voy a mostrar muy bien el producto este es un exfoliante que es a base de cascara de nueces tiene un olor no tan fuerte es como un champú como un jabón de manos y este viene con los pedacitos de de cascaras de nueces no es un olor fuerte como les digo les voy a mostrar que tiene ese aspecto como de jabón líquido y viene con su exfoliante yo los voy a mostrar aquí de esta manera con las manos así como las tengo pero se debe aplicar con las manos húmedas entonces primero mojamos un poquito las manos bueno después de hacer pues todo el cuidado la limada de las uñas bueno todo el tratamiento de manicure entonces utilizamos el exfoliante lo trabajamos así fuerte en todas las manos en todas las manos van igual nos frotamos nos hacemos muy muy bien la exfoliación y luego de esto pues entonces procedemos a enjuagar lo dejamos más o menos unos 3 minutos para hacer su efecto también es un exfoliante que suaviza muchísimo la piel que nos queda la piel oliendo rico a nueces no tan fuerte ya como les digo no es un olor fuerte, hostigante que pronto he contado con gente que me dice ay no mira lo que pasa es que el olor es como muy fuerte entonces de verdad recomiendo ese porque es muy neutral muy neutral luego de utilizar nuestro exfoliante de hand care este procedemos a utilizar nuestra crema nutritiva para manos esta crema es especialmente para piel seca aunque también podamos pues utilizarla las personas que no son de piel seca como para para tener las manos humectadas ya ves que es como mucho más rico y más fácil coger todo con las manos un poquito pues más suavecitas verdad esta es una crema que también es a base de nueces y estoy buscando donde dice español porque acá es como que no dice pero bueno más o menos trae glicerina trae agua trae un líquido de super manos de dulce y esta si trae olor esta si es con olor entonces les voy a mostrar como como toda crema no utilizamos sino solamente este poquitico y con eso es suficiente ok entonces es una crema que me gusta bastante ya casi la voy a acabar la utilizo todo el tiempo porque la verdad me ayuda bastante para la piel la piel seca la piel seca y me gusta muchísimo el olor huele delicioso como almendras con avellín o como bueno huele delicioso la verdad si me gusta este es un poquito más fuerte que que el exfoliante el olor un poquito más eh eh se siente no este es igual hay otra otra crema eh viene en un frasco parecido solo que la mano itaba la melita blanca va como así al otro lado es es la protectora de manos y de uñas ya pero pues en este momento les muestro esa que es la que más les gusta la otra tiene un olor similar mmm pero también sirve para las uñas ok eh bueno hay otra eh crema también para manos de la misma línea les voy a mostrar este es un concentrado reparador y regenerador para manos nos ayuda a las manos que de pronto pues trabajan bastante o que trabajan con yeso o de pronto lijando cosas este tipo de manos pues eh eh tienen la facilidad pues de de tener más heridas o o más raspado o bueno yo que sé más acabaditas las manos entonces es especial para las manos trabajadoras la verdad eh yo digo eso eh repara muy bien y y y y pues aparte de esto es como para el antienvejecimiento entonces nos cuida eh mucho más que la crema normal entonces utilizamos la crema normal para las manos y eh luego como como tratamiento como concentrado para las algunas manitas eh más delicadas pues utilizamos en este este regenerador ok es un poco más pequeña viene en 50 mililitros la crema viene en 100 mililitros y nuestro espoliante viene en 75 mililitros entonces espoliamos las manos cada más o menos 8 días y 15 si no se hacen tan seguido eh el manicure y luego pues de utilizar nuestro tratamiento de oriclan los vamos a hacer otra vez los tratamientos para manos especiales para tenerlas muy bonitas para que nos quieran consentir la mano eh eh quedan supremamente suavecitos luego de eso pues procedemos a maquillar eh hoy eh por por mi pinta y por todo eh escogí un esmalte que me gusta bastante eh lo he utilizado como 3 veces eh por la pinta pues por mis accesorios y eso pienso utilizarlo y les voy a mostrar esto es un esmalte de berin eh un esmalte muy bonito de la presentación así super cute eh eh y este color se llama eh Night Forever eh lo pueden encontrar con el código 23 097 ok eh es plateadito y eh eh pues bastante eh bonito la verdad me gusta demasiado eh lo utilizo muy seguido les voy a mostrar eh la aplicación este es un producto que goza de una característica buenísima que es secado que es secado rápido entonces si se les sale y todo esto tienen que quitarlo el exceso rápidamente eh porque se seca bastante rápido ya ven solo como una pasada y estuvo es super rápido super rápido el secado me gusta bastante esa característica y otra característica buena que tiene este esmalte de Every Me es que luego de que se seca queda como craquelado como craquelado que les voy a decir bueno se seca y queda como con unas rayitas como de lisitos más claritos que otros ya entonces eh me gusta bastante 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 lo utilizo eh lo he utilizado desde que lo compre como tres semanas en diferentes ¿no? una semana utilizo un color otra semana otra sí sucesivamente pero ya lo he utilizado durante tres semanas me parece muy muy bonito eh combina con todo el plateado combina con todo es casi que igual que el negro y aparta de eso pues eh para la rumba y todo también se ve super super bonito eh ya terminé les voy a mostrar las cintas mis cintas luego de que aplicamos nuestro esmalte en este caso el de very mean color eh night fair eh este utilizamos un secante o brillo secante ¿no? yo utilizo mmm varios en este momento no tengo el de pero si utilicé este de bar que me parece bueno también interesante todo interesante eh de estos esmaltes de very mean todos vienen en en frasquitos igual que este y les voy a mostrar otro que no me lo han visto puesto en algún momento les diré que lo llevo puesto eh este también es de 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 very mean pero es neón es un fucsia eh es un fucsia neón así que por la noche con las luces de las fiestas y esto este alumbra ok alumbra eh ves también ahí labial bueno se los mostraré en esta ocasión cuando lo utilicé eh bueno chicas eh eso es todo por hoy eh la verdad eh estoy muy contenta me quedaron las manos muy suavecitas muy muy claritas muy bonitas y pues la verdad quería mostrarles todos estos productos eh para tener las manos y las uñas más bellas que siempre siempre tenemos que estar muy bellos eh bueno muchachos muy muchachos eh también para los muchachos es bueno utilizar cremas para ellos también hay en algún otro eh en alguna otra ocasión les mostraré que también hay cremas para hombres para manos ok eh un besito para todos bye